Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a cantar con una escala musical. Vamos a repetir las siguientes sílabas en cada nota musical. Vamos a decir na, ne, ni, no y no de la siguiente forma. Respiramos. Na, 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 na. Ahora debes de practicar tú solo con ne, con ni, con no y con nu. Gracias a estos ejercicios que estamos ejecutando, vamos a desarrollar nuestro oído musical a grandes pasos. También me ayudará mucho a fortalecer mis cuerdas vocales, mi diafragma y mi completa respiración. Puedes repetir estos ejercicios de 3 a 5 veces y aumentar su tiempo conforme avancen los días de tu práctica vocal.